Hola a todos, yo soy Mari. Hola a todos, yo soy Mari, bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a la biblioteca de Stuttgart para traeros el resumen de las lecturas del mes de febrero y ya os anticipo que ha sido un mes glorioso de lecturas. Ha sido un mes buenísimo de lecturas, he leído un total de seis novelas, no está nada mal para el tiempo que tengo. Voy a ir rapidito porque tengo muchas cosas que contaros. En primer lugar y muy rápidamente decir que leí el libro Bella y Bestia, que es el cierre de la trilogía Tiger Rose. No os voy a decir nada más, subí una reseña muy amorosa por el Día de San Valentín que os dejaré por la i o en la caja de la descripción. Únicamente que si os gusta la novela romántica contemporánea y queréis conocer a una nueva autora, es una novela muy muy recomendable. Lo siguiente que leí fue el guión de la película Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. No voy a ahondar tampoco sobre esto porque es lo mismo que visteis en la película, pero sí que es verdad que hay un detalle bastante importante que creo que va a tener mucha trascendencia para las sagas posteriores y que yo no me di cuenta cuando vi la película y aquí lo describen muy bien. Voy a revisionar la película y si hay chicha lo mismo hago un vídeo con alguna teoría interesante sobre Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Si os interesa verlo dejádmelo en los comentarios. Lo siguiente que leí fue Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Me estoy dando cuenta que todo lo he leído en papel este mes. Dios mío. Lo siguiente que leí fue Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Es una novela que todo el mundo ha puesto por las nubes. La verdad es que a mí me ha gustado, pero tampoco es que me haya encantado. Sí que es verdad que hemos escuchado tanto hablar de ella, de lo buena que es, de lo maravillosa que es, de lo genialísima que es, que yo creo que ya están las expectativas están por las nubes, que es un poquito difícil conseguir que la lectura te encante. Sí que es verdad que es un libro que transmite muy poquito, muy poquitas páginas, se lee en una tarde, que es una manera muy original de tratar la pérdida. Desaparece un ser querido y a mí la verdad es que me ha encantado el personaje de la abuela. Me ha encantado como el autor explora el hecho de perder a un hijo. Es un personaje muy contenido y que yo creo que está fantásticamente bien escrito para lo poquito que sale. Y la verdad es que es lo que más me ha gustado del libro. No he visto la peli que la tengo pendiente. A ver si la veo este mes. Empezamos con el top 3 de mejores lecturas del mes de febrero. Han sido geniales. Yo no voy a decir que han sido las mejores lecturas del año, porque es muy pronto, pero han sido tres libros buenísimos. El primero de ellos que leí fue La perla de China, escrito por Ann Chey Min, que es una biografía de la autora Pelle Sebu. Ya sabéis que os he hablado de ella en el canal. Os dejaré por ahí el vídeo en el que os hablo de ella. Ann Chey Min nos va a contar la historia, la biografía de Pelle Sebu a través de su amistad con una niña. Si bien los hechos que narra de la vida de Pelle Sebu son ciertos, la amistad con esa niña no. ¿Qué es lo que ha hecho Ann Chey Min? Pues se documenta para el libro, recoge testimonios, recoge historias sobre la vida de Pelle Sebu y crea a partir de esas historias un único personaje en el que condensa todas esas anécdotas. Crea una amistad entre la escritora y esa niña y a través de esa amistad nos cuenta la vida de las dos. Es un libro genial, está tremendamente bien escrito. Yo no sé por qué no me lo había leído antes. Lo tengo en las estanterías desde octubre del año pasado. Me ha gustado muchísimo. Trata una época histórica, bueno, habla de toda una vida porque nos habla de las protagonistas desde que nacen hasta que fallece y la verdad es que trata una época histórica, una de las épocas históricas que trata es la entrada del comunismo en China y es escalofriante. Es una etapa histórica que yo tampoco he estudiado profundamente pero que sí que la he visto en varias novelas y es increíble lo que se cuenta, el peaje tan caro que tienen que pagar por no pensar cómo manda el régimen, cómo los niños se morían de hambre, cómo a las niñas se las dejaba abandonadas en las cunetas y enterradas vivas para que murieran porque la mujer no tenía valor. Es un libro ya os digo genial, habla sobre una figura literaria maravillosa. El otro día fue el día de la mujer trabajadora y creo que es importante recuperar la figura de Pelle Sebu porque a menudo se habla de feminismo pero nunca se habla de ella. Es una mujer que fue una libre pensadora, que hizo lo que le dio la gana, sufrió mucho porque tenía una hija con graves problemas mentales, era deficiente, nunca llegó a hablar, nunca llegó a comunicarse y en el libro plasma muy bien esa relación de la autora con su hija, de cómo esa frustración que tenía ella, no solamente porque era madre y tenía una hija que estaba enferma, sino porque ella que era profesora, que tenía muchísimas ansias de saber, nunca llegó a poder enseñarle nada a su hija, ni siquiera hablar y eso está muy bien plasmado en el libro. Ya os digo que es una novela genial, que a mí me ha encantado y que bueno, estará entre mis favoritas del año, seguro, y que os recomiendo, pero muchísimo. Además, mira, esta edición de bolsillo vale solamente 6,95, por ese precio merece la pena leerla. La siguiente novela que leí fue El Club de la Buena Estrella de Amy Tang, siguiendo con mi fiebre oriental. Era un libro que había intentado leer un millón de veces y que no lo había conseguido. Y el otro día me acordé de él, lo cogí, empecé a leerlo y fue súper fluido, me lo leí en un momento, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. También habla de las mujeres en China, cuenta la historia de cuatro mujeres y de sus cuatro hijas, nos cuentan cómo estas cuatro mujeres abandonaron China y emigraron a Estados Unidos, sus hijas ya son, nacieron en Estados Unidos, saben de China nada, porque ni siquiera les interesa el tema, ellas han creado en Estados Unidos y no saben nada de lo que fue la vida de su madre, las vidas de su madre en China, y no saben nada de lo que fueron las vidas de sus madres en China. Es un libro precioso que no solamente habla del papel de la mujer, sino de las relaciones madre-hija, de lo difíciles que son, no solamente porque somos madre-hija, sino porque hay un salto generacional y en este caso además hay un salto cultural grandísimo. Las madres se criaron en China, la mujer no tenía valor, algunas de ellas se casaron con matrimonios concertados, nadie se preocupaba por ellas, si no había un hijo en la familia, cuando ellas nacían a nadie les interesaban, y ellas han educado a sus hijas para que den un paso más, para que sean inteligentes, para que estudien, para que no se vean encerradas y esclavas de matrimonios que no desean, y luego sus hijas se equivocan y una está leyendo el libro y está diciendo, a ver, hija mía, si tu madre te ha educado precisamente para que no caigas en eso, ¿qué haces? Aprende de la experiencia de ella. Es un libro genialísimo también, que yo estoy segura que os va a encantar y que se lee de un tirón y os va a gustar muchísimo, tiene muchísima sensibilidad, pero también a ratos la autora utiliza un poco un humor así muy velado y un poquito de humor negro para hablar de esta relación de madres e hijas, y es un libro que os recomiendo muchísimo, y creo que hay película de la Buena Estrella, no estoy segura, tendré que mirarlo. Y el último libro que leí fue Billet de Charlotte Bronte, lo terminé de leer el 3 de marzo, pero lo meto en el resumen de las lecturas de febrero, porque prácticamente me lo leí en marzo, prácticamente me lo leí en febrero, me leí las 100 últimas páginas del mes de marzo. Es un libro que me ha encantado, es un libro que más me gusta cuanto más pienso en él, pero sí que es verdad que no es un libro ni para todos los paladares, ni para todos los lectores, es un libro complicado, yo diría que ni siquiera es un libro para las amantes de las Bronte, ni para las amantes de Charlotte Bronte, porque es un libro que a ratos es lento, es bastante tedioso, a ratos se hace un poquito pesado, sobre todo yo creo en la parte central. En el principio estás entrando en la historia y en el final estás saliendo de ella y estás enganchado, pero en el principio quizás se hace un poquito duro y se hace un poquito lento, pero luego después la historia va girando, en los últimos siete, ocho episodios todo va encajando, el libro va girando y todos los engranajes van encajando y va encajando una pieza con otra para llegar a un final impresionante, buenísimo y de quedarte con la boca abierta. Yo diría que Charlotte Bronte es la reina de los giros argumentales, es que cómo le daba vueltas a las cosas cuando menos te lo espera. Ya os digo que es una novela que me ha gustado mucho, es una historia sencilla, nos va a contar la historia de Lucy Snow, que es una chica que es huérfana, no tiene familia y por avatares de la vida terminará en la ciudad de Bilet y empezará a trabajar en un colegio de señoritas. Y es una historia sencilla que se puede contar en 100 páginas, pero es un libro muy reflexivo, reflexiona sobre temas muy interesantes, reflexiona sobre la situación de la mujer, el personaje protagonista es un personaje muy fuerte y que a mí me gusta mucho porque no está hecho para gustar. Puede gustarte o puede no gustarte, porque en algunos momentos es difícil y puedes no compartir con ella ciertas opiniones o ciertos comportamientos y es un personaje, no es un personaje de medias tintas o lo amas o lo odias, pero te ves arrastrada por ella, es una mujer adelantada a su tiempo, reflejo de las hermanas Bronte clarísimamente. Y la verdad es que es un libro que reflexiona mucho sobre la situación de la mujer, reflexiona sobre la iglesia, hay una crítica de iglesia grandísima. Yo no sé exactamente el año en el que se escribió Bilet, se escribiría como en el 1800, 1850, 1860, no lo sé, a lo mejor os lo dejo por aquí, pero tiene una reflexión a la iglesia que te la traes perfectamente al siglo XXI y al momento social que vivimos ahora y encaja perfectamente. Es un libro que ya os digo que hay que tomarse con tranquilidad, que hay que leer tranquilamente y saborear y disfrutar, pero es buenísimo. Todas estas lecturas os recomiendo, me han encantado, dejadme en los comentarios qué os ha parecido y si pensáis leer alguna. Yo me despido hasta la semana que viene y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!